¡Hola sabrosurita! Bienvenidos una vez más a mi canal. Este es un video para saber si los testimonios que has escuchado de Oriplane te ayudan o te desayudan. ¡Comencemos! Bueno sabrosurita, pues resulta ser que a veces hay testimonios que en vez de ayudarnos nos hacen sentir peores personas o nos hacen sentir cucarachas. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente te ha pasado, porque a mí me ha pasado, en donde tú has escuchado algún testimonio de algún chico o alguna chica que tiene mucho menos edad que tú. De hecho te voy a dejar algunos videos acá abajo en la cajita de descripción que son de personas más jóvenes a lo mejor que tú o bueno, si es que tú eres de su edad, pues bueno, haz caso miso. Pero si eres de mi edad, que estamos así entre los 35 a los 40, o si eres de la edad de los 40 a los 50, vas a entender lo que te estoy diciendo el día de hoy. Si eres de esas personas que cuando estás viendo ese video y ves que la persona que lo está explicando y que le está contando su testimonio es más joven que tú, lleva muchos títulos de Oriplane, está ganando mucho dinero, ya tiene coche, ya tiene casa, le estás yendo súper bien, y tú dices, no manches, o sea, ya estoy ruca o ya estoy ruco. O sea, ¿cómo voy a empezar ahorita a los 50? ¿Cómo voy a empezar ahorita a los 35? O sea, si él tiene 21, si él tiene 19, si él tiene 25 y ya es oro, ya es zafiro. Entonces, si eres una de esas personas, entonces déjame te digo una cosa. ¡Estás mal! ¡Estás mal! ¡Estamos mal, sabrosuita! No se trata de que veas un testimonio para compararte y para sentirte una cucaracha. No se trata de que estés viendo ese testimonio y estés diciendo, ¡ay, pero pues cómo no empecé antes! ¡Ay, pero pues es que cómo él sí pudo! ¡Ay, pero es que él está joven y por eso tiene la actitud y tiene la energía! ¡Ay, pero yo ya no puedo! Si te das cuenta, tú eres el propio obstáculo de todos tus pensamientos. Tú eres el propio monstruito o el propio labrito que está en tu cabeza diciéndote cosas negativas. Porque te voy a decir una cosa, o sea, tú puedes quedarte pensando en, ¡Ay, pero por qué! Pues es que qué, no, pues yo ya estoy vieja, ¿para qué lo hago? No, pues yo ya estoy muy ruco y ¿para qué empiezo? Si el chavito ya tiene ahorita 30 y ya es líder zafiro, líder diamante, entonces yo ¿para qué? O sea, tú te puedes quedar ahí, pero van a pasar cuatro años en los que tú pudiste trabajar en Oriflame y tú pudiste alcanzar a ese chavito y estar en el mismo nivel y ganar viajes y ganar dinero y que te vaya súper bien y lograr una estabilidad económica y no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer. ¿Y sabes quién va a tener la culpa? ¿El diablito? ¿O el changuito? ¿O el monstruito que te estuvo diciendo que no podías? Ese es el que va a tener la culpa. No, sabrosurita, la vas a tener tú por hacerle caso a esos demonios, a esos changuitos que nos aparecen en la cabeza y que nos hacen dudar de nosotros mismos. Tú lo que debes de pensar es que si él puede, yo también puedo. Si ella puede, yo también puedo. Y te voy a poner ejemplos también de personas que pueden lograr sus sueños y la tienen más complicada que tú. A lo mejor sí son más jóvenes, pero a lo mejor tienen más hijos, a lo mejor son más pobres. Hay gente que ni computadora tiene y que ha llegado a altos niveles en Oriflame sin su computadora y solo con su celular o solo andando en la calle. Entonces, que todos los testimonios sean nutritivos para ti. No te fijes en lo que a ti te falta o no te fijes en lo que él tiene, en lo que esa persona tiene y tú no tienes. Fíjate más bien que todo el mundo puede llegar hasta donde quiere llegar siempre y cuando se lo proponga. O sea, si puede llegar una mujer con tres hijos, divorciada o madre soltera, pero con tres hijos chiquitos y puede llegar a niveles altos en Oriflame, ¿por qué tú no podrías que a lo mejor tu hijo ya está más grande o que a lo mejor también tienes los mismos tres hijos? ¿Por qué no podrías si ella puede? Si un chavito de 21 años puede llegar a ser un zafiro, a ser un diamante y solamente tiene 21 años, ¿por qué tú no podrías si eres más grande, si tienes más sabiduría, si ya has vivido más la vida, si tienes más paciencia? O sea, tienes que rescatar todas tus cualidades para que tú mismo te digas a ti mismo, claro, si él puede, yo también puedo, si ella puede, yo también puedo. Entonces, si eres de esas personas que te saboteas a ti mismo, por favor pon mucha atención, pon atención en esos saboteajes que tú mismo o tú misma te haces y ponte las pilas, sabrosurita, que los testimonios en vez de bajarte el ánimo o la autoestima te sirvan para pensar que si ellos pueden, tú también puedes. No estés pensando en cosas negativas, aleja cada pensamiento o cada sentimiento que llegue a ti, aléjalo, aléjalo de inmediato, porque también te puede llegar a pasar que digas, ay, pero yo ya llevo dos años en Oriflame y no crezco, ay, esto no es para mí, ay, es que ya llevo tres años y pues no paso del 6%, o siempre se me sale la gente. Mejor haz una retrospección de por qué no llegas, de qué es lo que estás haciendo mal y anótalo. Seguramente lo único que estás haciendo mal es que le echas la hueva, o sea, es que simplemente no lo tomas en serio y que estas personas tengan la edad que tengan, lo toman realmente en serio. ¿Qué sería más padre o cuál sería el testimonio más eficiente para levantarte el ánimo a ti? Una persona que es mucho más joven que tú y que llegó a un nivel súper alto o una viejita o viejito que ya tiene menos posibilidades de salir, de andar en la calle, etc., y llegó a altos niveles en Oriflame y que tiene un gran título y que gana mucho dinero. ¿Cuál sería el testimonio que a ti te conviene escuchar? Te espero. Cri, cri. Si dijiste que el del viejito, fíjate entonces en lo mal que estás. Significa que necesitas ver que una persona esté súper, hiper, peor, jodida que tú. Ay, no digo porque los viejitos estén jodidos, ¿no? Pero lo digo porque sería más difícil para alguien ya de la tercera edad, pues salir, prospectar, interesarse en las redes, en el internet y todo esto. Pero significa que tú necesitas ver a personas muy, muy jodidas que tú sobresalir para que tú, desde adentro, realices trabajo en todo tu cuerpo y en toda tu mente, en toda tu mente, y tú digas, ah, bueno, si el viejito puede, yo también. Pero no es así, Sabrosurita. Es pensar que todos podemos, que el joven puede, que el que está ya en los cuarentón, un cuarentón también puede, que el cincuentón también puede, que el cincuentón, todos podemos. Solamente es cuestión de que nos lo propongamos. Y no necesitamos ver gente muy jodida, gente que esté en peores condiciones que nosotros, ver cómo salen adelante para decir, ah, nosotros sí podemos. No, lo único que necesitamos es hacer una retrospección de lo que estamos haciendo mal y de aprovechar cada testimonio. Cada testimonio es una enseñanza. Es una enseñanza para nosotros, para iniciar nuestro negocio y para ser mejores líderes. Si alguien, aunque sea líder, te cae mal porque lo ves y nada más de verlo dices, ah, me cae mal, haz un análisis de por qué te cae mal si ni siquiera lo has visto en persona. O sea, si te cae mal porque a lo mejor es presumido, porque ya se cree por su título y todo, ah, bueno, pues entonces ya tienes bases. Pero si te cae mal y no sabes ni qué pex ni nada, nada más porque, ay, sí, este, ay, mira, él ya está diciendo que gana 100 mil pesos en el Oriflame. Ay, sí, pero ¿por qué a él le ayudaron? Ay, sí, pero ¿por qué esto? Eso se llama envidia, sabrosurita. Si tú no tienes bases fundamentales de por qué una persona te cae mal y estás viendo un testimonio y ya lo estás criticando, ya lo estás ahí como echándole tu mala vibra, es porque eres una persona envidiosa. Y una persona envidiosa no va a llegar a ningún lado. Y por otra parte, también, si eres líder y ya estás ahí echando testimonios y creyéndote la maravilla del desierto, también no me late eso. No me gusta, ¿por qué? Porque una cosa es dar testimonio de cómo llegaste tú hasta ese nivel, pero la vida da muchas vueltas, sabrosurita. Siempre uno tiene que estar bien parado en la vida y en la realidad. Y si tú eres buena persona, te va a ir bien. Pero así le eches muchas ganas en el Oriflame, así seas bien trabajador. Si tú eres una persona arrogante, con cero humildad, te puedes caer, sabrosurita. Así que tampoco se vale que estés ahí causando, este, miren, yo sí pude y fue muy fácil y todo. No todos los líderes van a ser, no van a ser presumidos. O sea, y bueno, si les ha costado trabajo y se vuelven presumidos, bueno, pues su trabajo les costó, ¿no? Pero tú tienes la opción de seguir al líder que tú quieras. Tú tienes la opción de admirar a quien tú quieras y de que sus testimonios sean benéficos para ti y no sean como un motivo más para estancarte o para ponerte triste, sabrosurita. Entonces, bueno, la lección de hoy es simplemente que elijas qué testimonios ver, que todos los testimonios rescates lo bueno y lo que no te sirva no pasa nada, deséchalo, pero que no te hagan ruido de que tú no puedes porque esto, porque el otro, no te hagas esas arañas en la cabeza y tú puedes, sabrosurita, salir adelante, echarle ganas y llegar hasta donde tú quieras. Pero recuerda que lo único que te lo impide eres tú mismo y es la flojera. A mi punto de vista, es la flojera o la falta de compromiso. Si tú tienes otras cosas que hacer, si tú te dedicas a otras cosas y no le das la prioridad a tu negocio, no esperes que tú vayas a ser una gran líder o un gran líder y que vayas a ganar los millones. Yo he escuchado en todo este negocio de los multiniveles que si tú te ves como un vendedor de catálogo, ahí te vas a quedar y vas a ser un vendedor de catálogo siempre. Pero si te ves como un líder con mucho dinero, también vas a llegar ahí. Depende cómo te mires, es lo que va a llegar a tu vida, sabrosurita. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Espero que te haya gustado mucho este video y pues hasta la próxima, sabrosurita. Que Dios te bendiga, échale ganas. Y por favor, no dejes que tu ego y que el diablito que tenemos dentro te esté saboteando tu propia energía y tus propias ganas de ser triunfador o triunfadora y de echarle ganas. Si todas esas personas que han hecho testimonios pueden, nosotros también. Claro que podemos y vamos a poder. Y si Pretty Pat ha podido, tú también me vas a poder.